Buenos días, sí, es una celebración muy especial porque Aladio este año está cumpliendo 70 años de vida, 70 años de una historia de éxito, 70 años en Argentina, son muchos años para una empresa que ha tenido valores muy firmes, convicciones muy firmes, un compromiso de sus colaboradores muy firme y eso hace que hoy podamos decir que 70 años después de su fundación, Aladio es una historia de éxito y tiene muchos años más por delante para seguir marcando esta historia, para seguir mostrando que la industria nacional está viva, es fuerte, que puede ser competitiva, que puede competir con empresas de otros países, así que hoy lo estamos celebrando con mucha felicidad, más allá del contexto, que no es un contexto fácil, pero que lo estamos manejando y que lo estamos superando, muchos de los obstáculos que hoy nos pone la situación, Aladio los está sorteando de muy buena manera y bueno, es un día muy especial, es el día del trabajador, pero es el día de los 70 años de Aladio y con mucha felicidad esta celebración. En el propósito de lo que decías recién de la situación del país, hace muy pocos días Aladio fue noticia por ser una de las pocas empresas que presentaron mejorías. Sí, es verdad, no es de los mejores años para nosotros, pero la realidad es que desde el último trimestre del año pasado, que fue muy malo para toda la industria, para todo el sector y para toda la economía en general, nosotros venimos mes a mes un poquito mejor, esperemos que esto siga, necesitamos que el contexto, que la macroeconomía nos ayude también, pero realmente estamos superando algunas expectativas que eran muy modestas y que afortunadamente estamos cumpliendo los objetivos que nos planteamos e incluso superándolos un poco. El año pasado aquí en este mismo lugar estábamos presentando los productos Aurora, ¿cómo le ha ido a esa parte de la fábrica, a esa línea? Bueno, muy bien también, es parte de la estrategia nuestra de diversificación. Ustedes saben que es una línea de productos que, con excepción de los lavarropas Aurora, el resto de los productos son productos que otros fabricantes nos proveen con nuestra marca, fabricantes nacionales o fabricantes extranjeros. Hemos logrado una participación importante en el mercado, con algunos de esos productos también muy por encima de nuestras expectativas, como son todos los productos de cocción. La realidad es que Aurora está haciendo un camino muy importante dentro de la estrategia de la diversificación de la empresa, está fortaleciéndose como marca, la verdad que estamos muy contentos con cómo le está yendo a Aurora también. Bien, para cerrar, un mensaje a los colaboradores en esta fecha tan especial, aniversario de 70 años y primero de mayo día del trabajador. Bueno, me anticipo algo que me gustaría decir en algún momento, si me toca hablar en el escenario, pero el mensaje a los colaboradores es que sigamos honrando el día del trabajador, trabajando como lo estamos haciendo, con mucho esfuerzo, tratando de mejorar cada día para ser el líder que nos merecemos ser y para que este sea el mejor lugar para trabajar de la Argentina. Gracias.